No me ponozco tarde esta figura Hay veces que me voy sintiendo solos Que conozca esa sonrisa La definitiva Esa sonrisa que a mi mismo Me abrió mi paraíso Se dice que Con cada hombre Hay un arco Pero que si Luego van a sonar Igual que yo Mejor el dolor Porque se agachan la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea De un amigo Que se agachan la mirada Pero que se agachan la mirada Mis instintos naturales Mis instintos naturales Hay una cosa que no se le he dicho aún Que mi soberano sabe que te llamas tú Solo por eso Tú me besaste el mundo Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que me cambié en aquí Entre los dos En cambio oscuro y serlo Que el color del tidero Que me va Con ese dolor y el deseo ¡No!